Y para no meterme en líos con Viviana, a la chica con la que hablaron, le dije que ustedes me habían secuestrado. Pero nosotros no te habíamos secuestrado. Por lo menos no hasta ese momento. Sí, pero yo no sabía que la mentira se iba a convertir en verdad. O sea que eres un maldito mentiroso. Y ahora que te hemos secuestrado de verdad, por eso nadie te cree. Sí, justamente, por eso nadie me cree. Y entonces, a nosotros también nos has mentido. No, 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 no. Ustedes les he dicho la verdad, se los juro. Y de verdad eres un gran productor, ¿cómo dices? Sí, soy un productor audiovisual. Es más, con mi productora M&M trabajamos con la marca Perú. Este es un pobre diablos. ¿Ah? Seguro que no tiene ni un centavo. Ni siquiera debe ser un alemán, como dice. No, 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 eso sí es verdad. Mi abuelo es alemán, mi abuela era judía. ¡Ya cállate, mentiroso! No, sí, perdón. No vale la pena seguir con este. Tiene razón el pelado. Más no va a costar mantenerle una clandestinidad que en lo que vamos a ganar de billete por su rescate. No, no, sí van a ganar billete. Mejor hay que librarnos del bulto de una vez. No, el bulto no. No creo que sí, gordo. ¿Y entonces qué hacemos con él? Hay que darle vuelta nomás. ¡No, vuelta no! ¡Vuéltsame, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Más palabras. Sí, sí. ¡Puérdalo de una vez, gordo! No, no, por favor, no. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. ¡Sí! ¿Qué razones tienen para matarme? ¿Porque soy un mentiroso? ¡Somos iguales, muchachos! ¡Nos quema el mismo sol! ¡Nos atacan las mismas enfermedades y nos curan los mismos remedios! ¡Nos indignan los comepollos, los robacables, los lavapiés, los mataperros! ¡Ah! ¡No lloramos cuando pierde la selección! ¡No maldecimos a Burga cuando no vamos a un mundial! ¡Y él sí va! ¡Ah, por Dios! ¡Todos queremos la libertad! ¡Todos queremos estar vivos! ¡Se los juro, muchachos! ¡Nunca más los volveré a mencionar en cualquiera de mis mentiras! ¡Nunca más! ¡Se los juro! ¡Piedad, por favor! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Yo soy un buen muchacho! ¡Te voy a dejar ir! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Flaco, chino, gordo, chato, pelado! ¡Nunca los voy a olvidar! ¡Los voy a atender en mi corazón, ¿sí? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ya basta de sentimentalismo! ¡Vete! ¡Sí, sí! ¡Perdón! ¡Adiós! Perdón, muchachos, un último favor ¿No creen que me pueden robar mi celular y mi billetera? Y pegarme un poco así ¿El secuestro puede parecer un poco más real? ¡Ah! ¡Quieres que parezca verdadero! ¿Sí? ¿Me pueden dar una manito con eso? ¡No! Ahora sí nadie dudará en lo que me pasó Tengo todo lo que quiero ¿Quién es? ¡Liviana, soy yo! ¡Ábreme, por favor! ¿Qué pasó? ¿Te acuestraron otra vez? ¡Liviana, te tengo que decir toda la verdad! ¡Tere! ¡Tere! ¡Ay, Tere! Es que me quedo sin aire, Tere ¡Ay, sí! Ya me di cuenta ¡Qué brava eres! ¡Tere, te tengo una sorpresa! ¡Ay, sí! Sí, 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 sí A ver Sí, no, no, no Es otra clase de sorpresa Otra clase de sorpresa Cierra los ojos Cierra los ojos No, ciérralos bien Ciérralos bien ¡Ya! Ya, ya Ábrelos ¡Ay! ¡Por el amor de señor Dios! ¿Qué es esto? Son dos entradas para un pub Un pub muy chévere El tufo, sí Sí, tiene dos tragos de cortesía Para emborrachar a la pavita tierna Ajá ¿Qué cosa? ¡Ah! Oye, pibuelo ¿Qué estás diciendo? Sí ¿Un pub? Sí Es beautiful No, es beautiful Ay, bueno Yo lo puedo decir como a mí me da la gana Soy bonita Sí, sí Bueno ¿Cómo quieres que me vista para ir al pub? Como te dé la gana Eres bonita ¡Ay, qué lindo! ¿A qué hora vas a pasar por mí? ¿Ah? Ah, a las nueve ¿Te parece bien? A las nueve estaré lista para ti Pilluelo Pilluelo ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hora! Buenas noches La zona VIP Acompáñame, por favor Sí Esto es increíble Gracias, maestro ¡Mano! ¡Uy, qué emoción! Este pub está hermoso Sí, sí Se ve muy lindo Pero también debe ser caro Bueno, tenemos nuestros dos tragos de corteza ¡Uf! ¡Moso! ¡Moso! Buenas noches Mi nombre es Euclides ¿Qué desean pedir? ¿En serio? ¿Ese es tu nombre? Sí, señor ¿Euclides? Ajá ¡Qué malo es tu viejo! No, es una broma Es una broma Tenemos dos tragos de cortesía Bien, ¿qué les sirvo? Eh, para mí un sex on the beach Señorita Y para mí un sex on the beach Eh, no tenemos ese trago Ya van a tener Ya van a tener No, no, no Una cervecita nomás Con mucho gusto Gracias, gracias Esta noche tenemos Una sorpresa para todos ustedes Todo el talento Y la belleza De una cantante maravillosa Eh, ¿quién es? Shakira Una cantante que recién está empezando Recibamos con un fuerte aplauso Nada más y nada menos ¡Quién Rubí! ¡Muchas gracias! Que en mi vida Marcó mi piel Mujer Que hipnotiza con su querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada No puedo ser indiferente No puedo ser indiferente No puedo ser indiferente